Bueno, a tus monedos, a un nuevo vídeo en las 2 y 53, aquí si dejáis el like un favorito a estas horas se quedáis un montón y bueno, nuevas imágenes del modo zombie, la primera que estaréis viendo, pues la verdad es que nos sorprende bastante realmente y bueno, básicamente pues es, bueno, un zombie montado en una especie de exotraje bastante potente, ¿no? bastante flipping hour, vamos a decir, realmente pues cuando nos salga eso nos cagaremos bastante vivos bueno, luego también ha salido otra imagen de un nuevo zombie también que tendremos, que es este de pinchos y demás ya sabes que también habrá uno bastante grande, además que aparecerá y demás, pero bueno, por ahora pues 3, o sea, iba a decir 3 yards por ahora Life Camera Games no ha puesto ninguna foto más nueva de otros zombies probablemente cuando esté haciendo este vídeo a lo mejor ponen más imágenes, porque no están parando de poner imágenes y demás con lo cual, pues bueno, alguna que otra seguramente salga nueva, de hecho acaba de salir un vídeo mientras os hablo y demás el vídeo lo tenéis en la descripción, dura 8 segundos, es una tontería en verdad es del Burger Town, es de básicamente pues eso, la entrada del Burger Town, que ahí será el mapa este del segundo DLC de los zombies bueno, parece ser que el mapa va a ser bastante grande, bueno, también nos han mostrado el nuevo arma que tendremos que creo que es una escopeta, si no me equivoco, nueva así como arma nueva del modo zombies y la verdad es que parece bastante chula bueno, luego aparte que también como digo, pues nos han enseñado que que bueno, que el mapa va a ser bastante grande, vamos a tener zona, podríamos decir, de abajo, alcantarillas o algo por el estilo algo parecido, no sé muy bien qué es, o no sé si es la parte interior o qué, pero bueno parece bastante grande el mapa, aparte de zona de arriba que tenga zona de abajo, pues lo hace bastante tiene pinta de ser bastante grande este mapa, por lo menos, más grande que el anterior, por lo menos esperemos que sea así la verdad, porque si no va a ser un poco decepcionante porque quizás lo que se le podía achacar al otro mapa es que fuera demasiado pequeño y bueno, si te quedase corto así que bueno, pues básicamente parece ser que con este se ha arreglado un poco la cosa así que bueno, nada más chicos, a ver si van saliendo nuevas imágenes también y un trailer o algo por el estilo del DLC, del segundo DLC de los zombies o de Abbas Warfare, que bueno, además de los zombies, pues tendrá nuevos mapas y demás pero bueno, yo creo que este será el licente que espera todo el mundo así que bueno, nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo, chao